La patria, y tenemos que recordarlo siempre, no somos solamente los argentinos que hoy vivimos sobre este territorio de la patria. Cuando pensamos en una empresa que tenemos que llevar adelante, tenemos que mirar hacia atrás. Y cuando hablamos de la soberanía, tenemos que pensar en todos aquellos que con su esfuerzo, con su trabajo y con su sacrificio, lucharon para construir la soberanía de esta patria que hoy tenemos y que se nos está deshaciendo entre las manos. Por eso, que sean nuestras palabras un homenaje a todos aquellos que en algún momento nos dieron patria, a los que cruzaron la cordillera de los Andes en las guerras de la independencia, a los montoneros criollos que enarbolaron la tacuara para defender la soberanía interior y exterior de la patria, a los que un día en la vuelta de Obligado tendieron cadenas sobre las aguas del río Paraná, en frente a las escuadras más poderosas de la tierra, o para custodiar la virginidad de la patria, y siendo paso cerrado por el cual no es permitido el tránsito, y defendieron con pobres baterías contra el poder de esas escuadras. A aquellos que dieron su vida en la lucha por la soberanía interior de la patria, contra la subversión sin patria y sin Dios. A aquellos que fueron asesinados por el odio de la subversión, cualquiera que sea el campo donde han militado, como un José Ignacio Rucho, Carlos Saquerio, o el profesor Jordán Bruno Llenta. A aquellos, por último, que dieron la vida por su patria, por nuestra patria en las aguas del Atlántico Sur. ¡Qué tremendo lo que hoy se habla de esta guerra que está tan cerca y que parece tan lejos! Y hoy, solo existe interés cuando se recuerda a las malvinas en hablar de aquello que fue cobardía, aquello que fue ineptitud, aquello que fue traición, abandono, error o falta de preparación. Y parecería que nos regocijamos en eso, en revolviendo inmundicia para que el olor sea cada vez más fuerte. ¿Y eso por qué? Porque los que nos hablan de desmalvinizar, porque los corruptos y porque los traidores solo se sienten contentos con eso, con la inmundicia, con la traición, con la cobardía, con la ineptitud, con el fracaso. Pero se olvidan de que, junto a todas esas cosas que por supuesto existieron, también existió el honor y el coraje y el heroísmo. Y ellos quienes dieron su vida y dieron su sangre. Y eso no tenemos derecho a olvidarlo. Y quiero recordar, porque esto tenemos que recordarlo, no lo podemos olvidar, y el coraje hay que recordarlo con nombre y apellido. Quiero recordarlo y carta que muchos de ustedes la habrán escuchado, pero que tenemos que volverla una y otra vez a meditar. Y es la carta que deja el mayor Juan José Falconer a sus hijos. Y les dice, su padre no los abandona, simplemente dio su vida por los demás, por ustedes y vuestros hijos y los que hereden mi patria. Les va a faltar mi compañía y mis consejos. Pero les dejo la mejor compañía y el más sabio consejero. A Dios. Aferrense a él. Sienten que lo aman hasta que les estalle el pecho de alegría. Y amen limpiamente. Es la única forma de vivir la buena vida. Y cada vez que luchan para no dejarse tentar, para no alejarse de él, para no aflojar, yo estaré junto a ustedes, codo a codo, aferrando el amor. Sean una familia. Sean una familia. Respetando y amando a mamá aunque le vean errores. Sean siempre solo uno, siempre unidos. Les dejo un apellido, Falconer, para que lo lleven con orgullo y dignifiquen. No con dinero ni bienes materiales, sino con cultura, con amor, con la belleza de las almas limpias, siendo cada vez más hombres y menos animales. Y por sobre todo, enfrentando la vida con la verdad, asumiendo responsabilidades, aunque les cueste sufrir sin sabores o la vida misma. Les dejo muy poco en el orden material. Un apellido, Falconer, a Dios, ante quien todo lo demás no importa. Firma, papá, y después agrega, para que mis hijos lo lean desde jóvenes y hasta que sean viejos, porque a medida que pasen los años adquiriendo experiencia o tengan hijos, lo irán encontrando nuevo y más significado a estas palabras que escribí con amor de padre. Estas palabras de un argentino y de un intrarreano, que voluntariamente se ofreció a perder el combate y que dio la vida por la patria, nos muestran que el hombre soberano, que el hombre vertical, no es una utopía, que existe entre nosotros. Y estas palabras son un testamento y una herencia, no solamente para los hijos del mayor Falconer, sino para todos nosotros. Porque aquellos muertos que dieron su vida por la patria nos dejan a nosotros una responsabilidad y una misión. La patria por la que ellos tienen la sangre es una patria que queda en nuestras manos. Por eso no tenemos que olvidarlo. Por eso no podemos olvidar el apellido de los que lucharon y de los que murieron. Y nosotros, intrarreanos, no podemos olvidar un apellido como el de Saibendín. Y nosotros, intrarreanos, no podemos olvidar un apellido como el del Teniente Martela. O a aquellos oficiales que estuvieron entre nosotros o que salieron de esta provincia. Al vicepresidente de la Colina, al mayor Falconer, al capitán Lotufo, a Divañez, a González, a Bernard, a Jiménez, a Gonzán, a Marisa, a Luna, a todos aquellos que un día dieron la vida por la patria. Y que para nosotros no han muerto. Y para nosotros están presentes. Por estar presente, ¿qué significa? Que no hay derecho al olvido, que hay que mirar para adelante. Mirar hacia atrás para mirar para adelante. Aquellas palabras de José Antonio. Que Dios les dé el descanso eterno. Y que a nosotros nos niegue el descanso hasta que sepamos ganar para la patria la cosecha que siembra su muerte. Para ellos, para su alma, la paz. Nosotros, por la patria, adelante.